La vida que llevo hermano, eso lo sabes, no es para ti Juicios, denuncias y multas, no tengo deuda, tengo tres mil La calle cuenta nuestra hazaña, pero tu grupo no estuvo ahí Si tú quieres ser de los míos, ficha ya el nombre, me ovi La vida que llevo hermano, eso lo sabes, no es para ti Juicios, denuncias y multas, no tengo deuda, tengo tres mil La calle cuenta nuestra hazaña, pero tu grupo no estuvo ahí Si tú quieres ser de los míos, ficha ya el nombre, me ovi La calle contando una historia, pero tu grupo puta no estaba Siguen teniendo una fobia, porque recuerdan cómo esto acaba No quieren hacer memoria, siempre los míos se las acaban Por eso los llamo la novia, porque todo el mundo y yo se los maman Sigo en el barrio, esperando mi momento Tranquilo, fumando cuando íbamos por el centro No pienso en vosotros, sapos, ya no pierdo el tiempo Ahora pensáis en mí, para copiarlo al momento Por eso ya saben cabrón, que a nuestra espalda hay carretera Seguimos en primera línea, siempre presente en todas las bregas Ahora ya entiendo tu envidia, ahora comprendo que a ti te duela Seguimos ganando visitas, tú con tu equipo pagando por ellas La vida que llevo hermano, eso lo sabes, no es para ti Juicios, denuncias y multas, no tengo deuda, tengo tres mil La calle cuenta nuestra hazaña, pero tu grupo no estuvo ahí Si tú quieres ser de los míos, ficha ya el nombre, me ovi Mira nene, mis promones me dejen, cuantos me hablan de nosotros, el dinero antes viene Antes de refugiar las redes, no sabéis buscar hurdele Ellas dos me regalan ropa y bolsotro gastando chele Las placas van pa' arriba, puta, quítalo pa' abajo Pa' limpiarlo, quizá, noche por el día que trabajo Pa' que rabien esos mierda, puta, estoy haciendo fajo Ahora vivo bien tranquilo, y si te sube, pues te bajo La vida que llevo hermano, eso lo sabes, no es para ti Juicios, denuncias y multas, no tengo deuda, tengo tres mil La calle cuenta nuestra hazaña, pero tu grupo no estuvo ahí Si tú quieres ser de los míos, ficha ya el nombre, me ovi La vida que llevo hermano, eso lo sabes, no es para ti Juicios, denuncias y multas, no tengo deuda, tengo tres mil La calle cuenta nuestra hazaña, pero tu grupo no estuvo ahí Si tú quieres ser de los míos, ficha ya el nombre, me ovi